Por primera vez en la historia de la Universidad Nacional del Altiplano, un grupo de 30 docentes universitarios de diferentes programas académicos realizarán una pasantía internacional en las universidades más prestigiosas de México, Brasil y Argentina durante el segundo semestre académico 2023. Acciones impulsadas mediante el Vicerrectorado de Investigación que busca la internacionalización de esta Casa Superior de Estudios, así como el intercambio de experiencias en la docencia universitaria. Es el reto que hemos asumido en la Universidad Nacional del Altiplano para mejorar la calidad de la formación profesional, impulsar desde el Vicerrectorado de Investigación las pasantías de docentes por un semestre académico. La presentación y entrega de resoluciones a los maestros universitarios beneficiados se realizó en ceremonia protocolar, presidida por el Dr. Paulino Machaca Ari, rector, el Dr. Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, el Dr. Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación y anfitrión de este hecho trascendental, y el Dr. Pedro Quispe Aymachoque, jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, los mismos que auguraron el mayor de los éxitos de esta nueva experiencia académica. En la actualidad tenemos 30 colegas que van a salir para sentir el próximo semestre y esperamos que esta experiencia que tienen pueda abrir un poco y esperamos que no se hace un provecho para ustedes, para conectarse con los colegas de afuera y venir y transmitir esas experiencias a los colegas que se crean. Logros que fortalecen la formación académica de calidad que ubica a la UNAPUNO dentro de las 10 mejores universidades del país. Y agradecer a las autoridades por el honor que nos han dado a los seres seleccionados para ir a las entidades en nuestra lista de edad. Nuestros mejores deseos a todos ustedes colegas, nuestro agradecimiento nuevamente porque vamos a actualizar conocimientos, vamos a mejorar nuestra investigación y creo que nos vamos a poner a la par de los cambios tecnológicos y a las experiencias que traigamos de estos países. Música Música Música